Leonor Quijada, directora de la Sociedad Artística de Sinaloa y Papik Ramírez Bernal, director del Instituto Sinaloense de Cultura, anunciaron la temporada de otoño SAS y SIC, la cual ofrecerá cuatro espectáculos de septiembre a diciembre en Culiacán. El Instituto Sinaloense de Cultura se involucra todavía mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, es un compromiso que quiero asumir para el próximo año, este año fue muy atropellado por ser siempre el primero, o sea, uno viene a bien en donde uno está parado, aun cuando he tenido la oportunidad de manera personal de ocupar diferentes responsabilidades en el Instituto, pues bueno, la dirección general dice que se hace aparte y cuando uno está en esa posición se da cuenta entonces sí del universo de actividades que lleva a cabo el Instituto y les decía en ese sentido, creo que ha quedado una deuda pendiente que habrá que cubrir, habrá que asumir una mayor responsabilidad, un mayor protagonismo en la temporada SAS y SIC, siempre para beneficio de la temporada y especialmente para fortalecerla y como siempre en común acuerdo. Muchas gracias, papi. En una ocasión se ha hablado mucho de que nosotros insistimos mucho de cuando empezamos a trabajar con el Instituto, imagínense que somos un grupo de personas que quieren hacer, más que hacer eventos por el evento en sí, queremos hacer por lo que el evento deja. Y bueno, ahí resulta que nosotros nos unimos a un barco que es muy muy ambicioso, que es cómo podemos transformar la vida de la gente a través de la cultura. Herramientas maravillosas como el teatro, la danza, la literatura, la ópera, la música, que pueden realmente cambiar, esculpir la sensibilidad en la gente, algo muy necesario para un desarrollo integral de la sociedad, pero particularmente de una sociedad como la nuestra. Nosotros somos muy especiales porque ya tenemos un gusto, estamos aquí por eso, pero hay muchísima gente allá afuera a la que queremos seguir acercando y resultó que nos subimos nosotros a un súper barco, que está liderado a nivel estatal por gente como Papi en las universidades por los de discusión cultural, por la Secretaría de Educación Pública, etc.